Y también te quiero preguntar Isaac, esto a lo mejor no tiene nada que ver, pero me genera cierta molestia, que al director del Repsamen le dieron 208 años de prisión, así, casi ipso facto, y de pronto a estos malandros, ahí andan tan campantes, que si prisión preventiva, que si no, que si criterio de oportunidad, que si. Yo sé que son cosas muy distintas, pero de pronto se me hace que con algunos se carga la ley bastante, y con otros ahí andan tranquilamente, ¿no? Bueno, Jesús, esto lo hemos criticado, esto corresponde, digamos, a algo que en la doctrina legal se conoce como el poder punitivo del Estado y la política criminal. En toda la vida independiente de México como país, los legisladores de todos los partidos, de todos los partidos, siempre han, digamos, categorizado a la vida y a la salud y a la integridad personal, como los máximos bienes jurídicos. Y por eso, aquellas personas que atentan contra la vida, contra la integridad personal y contra la salud, pues se les dan grandes penas, porque se cree absurdamente que las penas grandes van a tener un efecto ejemplar y un efecto que inhibe el delito. Eso lo digo en términos estrictamente doctrinales. Y ya ese es un gran error, porque por otro lado, los crímenes económicos, los crímenes financieros, los crímenes con la administración pública, tienen una penalidad bajísima, o sea, tenemos por un lado altísimas penas para los delitos contra la integridad personal, la salud y la vida, y contra la administración pública, las penas son de tres a cinco años, o máximo quince. Y por eso, a este personaje que mencionas, le vaciaron el código, y a estos otros personajes que cometen delitos económicos, relacionados con el cohecho, la operación de recursos con procedencia ilícita de lujo, el ejercicio indebido de funciones y atribuciones, son penas bien chiquitas, porque los legisladores saben que los destinatarios de esas leyes son ellos. ¿Por qué legislador? Al rato es presidente municipal, al rato es senador, al rato es diputado, al rato es secretario de Estado, al rato es dirige un órgano autónomo. Entonces, tienen el balón en sus manos y dicen, no, pues las reglas las pongo yo, y si acaso yo llego a cometer un delito, me voy a poner una pena muy bajita. Y por eso, desgraciadamente, por esa política absurda criminal, a un secuestrador, 60 años, el que extorsiona. 50. Y a estos que se roban todo el presupuesto de los estados, que hacen y deshacen con la administración pública, tres años. Sí, sí es muy indignante, yo comparto totalmente tu indignación. Y es un problema de la legislación, que viene incluso diseñado así desde la Constitución. Pero es un tema que se podría corregir en la legislatura. Es un tema que tiene solución. Entonces, por supuesto, si da mucho, pues, zozobra, desasosiego, que escuches penas de 200 años, de 150 años, que además son penas inusitadas y trascendentales. La pena en México no puede rebasar los 60 años. Porque además, ¿quién vive más allá de los 60 años en prisión? Es muy difícil que una persona viva ese tiempo en prisión. Entonces, claro, resulta notoriamente contradictorio que a los grandes criminales económicos se les dé un trato de privilegio y que a otras personas que también cometen delitos se les quiera ahí ya, pues, abandonar a su suerte en el sistema penitenciario. Yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar como sociedad. No lo digo desde el punto de vista de la defensa de los sentenciados, ni tengo nada en contra de los que cometen crímenes económicos. Pero, racionalmente, no tiene una respuesta lógica. Dices, ¿por qué a unos le das una pena altísima de por qué a otros otra? Pues, ese es un capricho de legislador. Esa sería la única respuesta lógica. Oye, doctor, y por cierto, si encuentran culpable al director del reexamen de la obra, ¿por qué Sheinbaum está tranquila como si nada? ¿No estaría también un grado de culpabilidad? Y dos, si por perder vidas debido a la falla de la obra, le dan 208 años a una persona, pues, con los de la línea 12 del metro, yo sé que parece un issue que le hace el caldo gordo a la derecha, pero no, o sea, en realidad es una pregunta legítima en casos similes, en donde también se perdieron vidas por la irresponsabilidad de alguien. El presidente dice, no, pues, Carso va a reparar el daño, va a hacerse cargo de todo, y tan tan, se acabó, se ayuda a las familiares de las víctimas, y vámonos para adelante, no guardar odios, ni bla 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 bla. Sí, o sea, tenemos una situación muy similar, jurídicamente incluso parecida. Un hecho, un accidente que tuvo su origen en una posible negligencia de las personas que intervienen en el diseño de las obras. Y pues sí, por supuesto, correspondería el mismo tratamiento legal, el mismo tipo de investigación, y, en su caso, pues, buscar una aplicación de la ley penal en ese mismo sentido. Y, por supuesto, que es muy criticable que dos situaciones similares tengan una solución legal distinta, sobre todo porque estamos hablando, en ambos casos, de pérdida de la vida de seres humanos, de familias que se han quedado, pues, desamparadas, o que han perdido, pues, a su familiar, y han perdido, pues, parte de su proyecto de vida. Así que esa, desde luego que es sumamente criticable, que se quiera medir con un estándar distinto una situación similar. Y, en todo caso, pues, por supuesto, habría que buscar al interior del gobierno de la Ciudad de México esas culpabilidades, esas responsabilidades penales. Y yo también comparto esa postura en la que, pues, sí, no se le ve muy preocupada en ese aspecto a Claudia Sheybaum. O sea, pareciera que es algo que se puede solucionar con simplemente reparar la obra o rehacerla. Yo creo que no, yo creo que tiene implicaciones más profundas. O sea, tenemos que ser serios y decir que una responsabilidad civil o administrativa o penal tiene que deslindarse en todos los tipos de casos en donde intervengan activa o pasivamente las autoridades, pues, de un gobierno, en este caso, del gobierno de la Ciudad de México. Esa sería mi respuesta, Jesús. Incluso, doctor, hubo un terremoto y por el terremoto pasó lo que pasó con el Colegio Repsamen. Pero acá, en la línea 12, el metro no hubo terremoto, pues. Es decir, si lo ponemos en un comparativo, hasta pudiera ser más grave, ¿no? Porque, además, se gastaron mucho más millones de pesos. Fue una obra, se supone que colegiada. Mientras que allá, bueno, me parece que se excedieron con el individuo este, que probablemente merecía alguna pena, probablemente, pero 208 años. Y que 26 personas que fallecieron por lo de la línea 12 del metro, nadie, nadie del gobierno se ve interesado en que haya un castigo proporcional. Híjole, sí me genera, me deja mucho que desear y me genera mucho que pensar de la regeneración nacional que se supone que íbamos a tener. Mira, ese tema corresponde a los casos forfitos o de fuerza mayor. Yo creo que, por supuesto, que la van a revocar en segunda instancia a esa sentencia o en amparo. Porque, digamos que la causa eficiente del evento es una causa que escapa al control humano. Se llama, en el derecho, la causa de fuerza mayor, la bis mayor. O sea, uno no puede ser responsable de lo que la naturaleza provoca. Punto número dos, si acaso él, por haber realizado la obra con la negligencia que tú quieras, con, no sé, en el terreno que no era adecuado o sin los estudios adecuados o previos, pues, entonces no sería el único. Tendríamos que ver quién dio ese permiso, quién dio la autorización, quiénes eran los supervisores. Quiénes arriba de esos supervisores también no llevaron a cabo los mecanismos de revisión que en cada ámbito administrativo ocurren. Porque eso no es nada más de que te dan el permiso y vas a levantar un edificio. Y entonces podemos hacer la analogía con el tema de la línea 12, porque es exactamente lo mismo. Y acá, efectivamente, fue una negligencia tanto administrativa como de la empresa. Es decir, tendríamos que estar involucrando a, finalmente, a las empresas que intervinieron y también a las autoridades que dieron los permisos o que no supervisaron adecuadamente o que firmaron los contratos sin supervisar el cumplimiento de los contratos de supervisión o de cuidado o de seguridad en la obra. Y entonces tendríamos que tener todo un bloque de, pues, de por lo menos de personas que están siendo investigadas. Porque, por supuesto, concuerdo contigo. ¿Por qué alegamos tanto, por ejemplo, en el caso ABC de Sonora? ¿Por qué alegamos tanto que hay un grupo de personas, de autoridades superiores y de dueños de la guardería que no fueron investigados en su momento? ¿Y por qué hasta ahora se están investigando? Pues es prácticamente, en este caso de la línea 12, algo similar. Es un accidente causado por la negligencia y la falta de supervisión del Estado y de las empresas. Entonces, sí, sí deja mucho que desear y, pues, esperemos que también la Procuraduría de la Ciudad de México, bueno, la Fiscalía, perdón, pues, lleve a cabo estos actos de investigación de verdad, en serio. Porque si no, si no lo hacen, ya vimos lo que mediáticamente le puede pasar a Morena en la Ciudad de México. Si sigue esto así en la Ciudad de México, pues, por la pura inercia, pueden perder ese bastión en la siguiente. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, sí, no, definitivamente. Me parece que hay un exceso de confianza y me parece que debiera haber señales de verdadera regeneración desde este tipo de casos. ¡Gracias!